Y los ojos de verdad saben que eso equivale casi a nada. Y en la preguntita esta subimos más o menos un pensamiento de más de 20 años, un trabajo de más de 20 años. Entonces, para mostrar primero cómo es que arribamos a la pregunta y después de ello cuál es el contenido de la misma. Y sin ánimo, no solamente entender el sentido de la pregunta, sino intentar adentrarnos en el contenido de ella. Entonces, ¿la palabra qué significa pensar? Claro. Primero, desde Hegel sabemos, y en el mito que Heidegger escribe qué significa pensar, porque este libro y el artículo que se dedica exclusivamente al tema es un diálogo personal con él. No solamente en cuatro libros, sino en cuatro tradiciones. Él escribe este texto en la década del 30, después de que en la década del 30 había hecho una digestión del pensamiento de Hegel. Si ustedes van al librito que es sobre la fenomenología, ha escrito Heidegger, ustedes van a ver cómo es que Heidegger hace un recorrido por la temática contenida en la fenomenología, en la cual, como bien dicen los hegelianos, es una propedeúntica, es una introducción a cómo es que se podría arribar al ámbito de la razón. Esto es, al pensar. En el mundo de la vida cotidiana, y cuando empezamos en filosofía, nadie empieza en la razón, nadie empieza en el ámbito del pensar, sino que por la disciplina partimos del ámbito de la vida cotidiana y nos elevamos hacia el ámbito del pensar. En este caso, hacia el ámbito de la razón. En la fenomenología... ...y a eso le llame el entendimiento. En el término, tranquilamente podemos habernosla con argumentos, ¿no? Pero evidentemente no están bien fundamentados, por eso es que en el plano del entendimiento del mundo de la vida cotidiana, cuando alguien emite un acto de habla, nos emitimos al ámbito del individuo, la persona en el cual se ha expresado ese juicio y o acto de habla, que llamamos opinión. Entonces, dice Hegel, cuando la razón en el plano de la conciencia se da cuenta de que los juicios que emite no están bien fundamentados, entonces emprende el camino hacia lo que sea la razón. Emprender el camino hacia lo que sea la razón implica tener conciencia de que los juicios que entablamos discursivamente hablando en el ámbito de lo que sea el entendimiento, a lo cual le llama conciencia, cuya forma de ejercer la razón se llama análisis, cuando se da cuenta eso, inmediatamente emprende el camino hacia lo que sea la autoconciencia. En Marx, que es un pensador dialéctico, similar a Hegel, no es idéntico, se ve esto claramente en el capital, cuando él dice, inmediatamente el conocimiento a lo que se enfrenta cuando se da el mundo es a entes. ¿No? En el aparecer del ente ocurre cuando nos descubrimos que en el aparecer del ente están contenidas relaciones humanas, intersubjetivas, en este caso sociales, contenidas, aunque no las veamos explícitamente con los ojos, gracias a las cuales podemos entender el ente llamado mercancía. Entonces, en Hegel, nosotros partimos igual de la habitualidad, de la cotidianeidad, enfrentados a entes, muy pronto nos damos cuenta de que la forma de comprensión de ello es... no está fundamentada, no logramos explicaciones en última instancia de los problemas que nos satisfagan a todos. Entonces, empieza el proceso de elevación. En el caso de Marx, a las relaciones sociales contenidas a éstas. Y en el caso de Hegel, aquello que está contenido, tendrán aparecer de los entes en tanto que entes. De la cosa en sí, vamos a remontarnos al para sí, ¿no? A que es aquello que hace inteligible algo, que es aquello que es posible lograr una comprensión. Pero dice, ahí solamente empieza la ciencia, no ha acabado todavía. De ahí todavía hay que remontarse a un plano más, que es el plano de la razón. Cuando descubrimos que en el aparecer del ser humano está contenido todo un horizonte de ideologías, mitos, cosmovisiones, anhelos, utopías, intereses, etcétera, etcétera, es aquello que nos explica en última instancia el porqué del aparecer, del qué hacer, del sentido de los seres humanos en el mundo de la vida cotidiana. Esto hace Hegel porque él quiere entender el sentido de lo que en la modernidad significa, no solamente para Europa, sino para toda la humanidad, el aparecimiento y el surgir de lo que sea la modernidad. Él quiere entender eso. ¿Por qué? Es que en la Alemania de su tiempo, en la Europa de su tiempo, acontece ese acontecimiento. Entonces dice, para poder entender esto, no basta solamente con tener, por decir, un conocimiento de la ciudad o un conocimiento de la cultura o un conocimiento de la propia historia, sino que hay que tener un macro conocimiento que nos permita entender el sentido de todo esto. Solamente cuando nos ubicamos en este tipo de plano podemos decir que estamos en el ámbito de la razón. Si en el ámbito del entendimiento o de la mera conciencia estamos en el ámbito del análisis, en el ámbito de la autoconciencia estamos en el ámbito de la reflexión y ahí es donde en sentidos ricos nos prepara la razón para poder arribar al ámbito de lo que sea el pensar. Entonces, ¿qué significa pensar? Heidegger escribe, después de haber hecho este tipo de recorrido. Entonces, cuando uno está en el ámbito de la razón es cuando uno puede hacerse con sentido la pregunta. De lo contrario, está difícil. Esto quiere decir, no es cierto que todos pensamos en sentido habitual y o cotidiano de la razón. Esto es, en el ámbito de la vida cotidiana tenemos conciencia, pero en el mundo moderno, gracias a la ciencia y a la técnica, la razón se ha reducido de tal modo que ella se ha especializado en pensar solamente en índices o en pensar solamente en lo óntico. Es un poco haciendo la broma con los compañeros de Costa Rica que les decíamos, ¿no? La razón se ha vuelto ontiquita, se ha reducido a lo meramente óntico. No es capaz de abrirse a lo que es no solamente ontológico, sino inclusive transontológico. Y otro ejemplo que ponía Heidegger es el siguiente. Dice, cuando hablamos de ser, hablamos de todas las heridas. No hablamos de una herida, no hablamos de nuestra herida. Hablamos de todas las heridas. Porque es la expresión de la pretensión legítima de la filosofía de la universalidad. De lo que nos atañe a todos, de lo que tiene que ver con todos nosotros, no solamente con unos cuantos. Entonces decía, él ponía un ejemplo. Cuando hablamos de la palabra Dios, digamos para hacer una comparación con la palabra ser, lo que las personas habituales normalmente piensan inmediatamente, es un viejito barbón sentado en un trono o una silla. O sea, inmediatamente piensa en un ente. No piensa en el ser. Pero dice, estamos perdiendo la capacidad de pensar, o la capacidad de arribar al ámbito de lo que sea la razón. Entonces, él está mostrando, recuerde Heidegger, cómo es que cuando llegamos a una pregunta de esta naturaleza, es porque plenamente hemos atravesado un recorrido. Y este recorrido, que no solamente atraviesa la historia de la filosofía, es existencial. Tiene que ver con el modo cómo es que la realidad, prácticamente, ha acontecido en nuestra subjetividad. Porque si no ha acontecido la realidad en nuestra subjetividad, nuestra subjetividad no ha preparado el recipiente con el cual nuestra subjetividad pueda aprender los grandes problemas que tañen a nuestro tiempo. Esto es, no solamente un proceso racional, esto es para aprender a pensar, no basta con ir a las personas a la subjetividad. Pero, no solamente un proceso racional, sino que no se ha acontecido en nuestro sentido de la palabra, profundamente, su historia es un ejemplo de esto. En Heidegger, su historia es también un ejemplo de esto. Este servidor siempre dice, con el maestro uno puede estar en total desacuerdo, pero eso no quiere decir que el maestro no sea el maestro. El maestro sigue siendo el maestro, sigue enseñando algo y por eso tomamos a Heidegger, muy en serio su argumento, lo tomamos como un maestro, aunque estemos en desacuerdo con él. Este servidor ha trabajado años Heidegger y es anti-Heideggeriano. Este señor ha trabajado años Heidegger y soy anti-Heideggeriano, y así sucesivamente. Este servidor está trabajando ahora mucho Marx, hace años, y no soy marxista. Porque el problema no es ponerse la camiseta del doctor por decir, sino pensar en la realidad. Bueno, entonces, una vez explicado más o menos en lo que trata el pensar, cuando hablamos del pensar, estamos en el ámbito de la razón. Esto es, en el sentido clásico de la filosofía alemana, estamos, en el sentido de la Wissenschaft, no estamos en el ámbito ontico, no estamos en el ámbito de la conciencia, ni de la autoconciencia, sino que estamos en el ámbito de la razón, y la gran filosofía nos emite directamente y ahí todo el ejercicio de las que es el filosófico es una preparación para poder llegar a eso. Entonces, ¿cómo arribamos a la pregunta? ¿Qué tiene que ver con la segunda parte de esta pregunta? en el sentido de qué significa pensar desde América Latina. O sea, no es una pregunta neutra colgada, digamos, en un tipo histórico o en toda la historia de la humanidad, sino que está situada, hay un explícito lo que... ...construimos otro tipo de contenido como para poder intentar siquiera ponernos a la altura de la gravedad contenida en la pregunta. Este servidor, parte de la sociología siempre en mi currícula y yo, este servidor pone de que yo provengo de las ciencias sociales. Pero, no provengo de las ciencias sociales en cuanto a disciplina solamente, sino en cuanto a problematización. En cuanto a problematización es de la crisis política de grandes movimientos políticos y sociales que fracasaron fines de los 90, principios de los 80. Este servidor marxista, recontra convencido, hueso duro, colorado, todo eso participa en todos los movimientos y de pronto llegamos a un proceso en el cual, donde supuestamente a la vuelta de la esquina estaba el socialismo, acontece la dictadura. y la dictadura suprime a la crítica enilista, no es cierto, no solamente una, sino varias décadas de este gran momento de insurgencia. Hasta este momento, digamos, hasta julio 17 del 80, ¿no? Este servidor tenía una fuerte formación marxista en el sentido tradicional. Con el golpe de Estado e inmediatamente la aplicación del modelo neoliberal, toda esa visión que teníamos de la realidad se vino al piso. Esto es, toda la teoría que habíamos trabajado y con la cual habíamos producido cierto tipo de prácticas políticas se vinieron al piso. ¿Qué quería decir esto? ¿Estaba mal la realidad o estaba mal la teoría? Entonces, esto produce una crisis existencial, una crisis existencial que hace que ahora la razón se pueda comportar como si fuese un corazón. Lo que quiero decir con esto es que la razón o mejor el cerebro para poder elevarse al ámbito de la razón tiene que haber sido afectado por una por un problema que no la atañe solamente a ella, sino que nos atañe a la existencialidad táctica de proyectos existenciales, políticos, culturales, comunitarios y hasta sociales que empeñaron la vida en un proyecto y de pronto es completamente barrido y anulado. Entonces, decidimos empezar de cero, empezando la crítica del marxismo, en ese entonces se llamaba marxismo humanismo. pronto nos dimos cuenta de que la ciencia social había empezado a perder la capacidad de hacerse las grandes preguntas. Este es un tema que le daba vueltas, le rondaba muchísimo a Hugo Semelman de quien este señor fue alumno suyo. Decía, en ciencias sociales, los cientistas sociales se han olvidado, han tenido la costumbre, la capacidad de hacerse las grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa conocimiento? Realidad. Porque en él, era clarísimo, porque él viene de la experiencia chilena, de Salvador Allende, era clarísima de que la visión que de Zaria tenía a la izquierda entre el 70 y el 73 no tenía que ver con la realidad chilena y por eso ocurrió lo que ocurrió. Entre el 78 y el 80 a este servidor le pasó lo mismo en Bolivia. La visión que teníamos de la realidad no tenía nada que ver con nuestra realidad. Si esto es así, ¿qué es la realidad? Y en la ciencia social ese tipo de problemas no se trabaja, son propios de la filosofía y por ello es que tuvimos que emigrar de Bolivia a México porque en Bolivia los pocos maestros que habían habían sido pasados por las armas o estaban en el exilio. Entonces llegamos a México de la mano de un otro gran maestro que inmediatamente le planteó el problema, la pregunta, maestro, quisiera aprender a pensar. Lo primero, bueno, es que le sé el libro de Heide, que debo decirlo, ¿no? Aquí está presente el doctor este, el señor Ditt. En 88, en la facultad de filosofía, en la biblioteca, no existía el libro ¿Qué significa pensar de Heide? Si usted quiere leer me voy a hablar de la biblioteca de la facultad, no había. Obviamente que no había en la librería. En el único lugar que había era en la biblioteca de Praxo, la facultad latinoamericana de inteligencia sociales. Y ahí lo encontré y ahí me puse a leer el libro y discutiendo que ya lo hablo con el maestro Nicol. Entonces le digo, maestro, ¿qué significa pensar? Entonces, siempre recuerdo así como dato existencial, para pensar, para lo que sea pensar, hay que ser lo más radical que uno puede ser. Y lo más radical es tener la raíz. entonces, él hacía un giro existencial la cinta. Y la raíz hacía un... algunos años antes de la fundación de la Fundación Bernard Medge. Los que saben de los grandes clásicos saben lo que significa la Fundación Bernard Medge. él fue director, él dominaba muy bien, leía muy bien a los griegos en griego y también a los latinos en latín porque la Fundación Bernard Medge publicaba los clásicos en griego, latín, alemán, griego, latín, francés, griego, latín, español. Entonces, dice, así al giro, hay que ir a la raíz y la raíz está a los griegos. Este servidor, bueno, se iba al cuartito donde estaba viviendo y hacía el mismo giro hacia la raíz. Vamos a intentar pensar. Vamos a hacer el giro hacia el principio. Y nunca veía a los griegos. Nunca veía en el origen de este servidor a los griegos. Veía al mundo andino-amazónico. Ni siquiera a los aimados. ¿No? Si no veía a los puquinas, que son anteriores inclusive a los aimados. Algunos dicen hasta en milenios. Entonces, hacía el sacudón. ¡Guau! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? O sea, en el origen de los griegos y todo el mundo. Uno sale a las bibliotecas en el 99.99% repiten como el oro es lo mismo. Y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para demostrar que eso es falso. Entonces, él leía a los griegos y yo ya tenía clases de griego y estaba en cursos sobre filosofía griega. No imitando, copiando no solamente conocimientos sino también cultura griega. ¿No? Hasta nuestras conversaciones que paseábamos en las calles de las facultades eran muy patéticas. y si no era conmigo no eran conversaciones filosóficas y así sucesivamente hasta la caricatura por decir. Entonces, cuando me encuentro y yo con este problema digo, pues bueno, ¿y ahora qué hago? Y no hay libros para pensar lo que sea la tradición occidental. Hay millones de libros, miles de bibliotecas para pensar en nuestra tradición. No hay, bueno, hay casi nada. ¿Qué hacemos? Otra vez había que empezar de cero. Justo en esa transición este servidor tuvo la oportunidad de participar en el diálogo en el discurso y en la literación que organizó el profesor Husser con el profesor Carl Otto Ather. Y acababa de ingresar a la filosofía. Entonces, se hizo un seminario primero en Frankfurt, en Alemania y de acuerdo a eso la segunda versión fue en México. Entonces, en la versión de México este servidor partícipo trabajamos sistemáticamente durante el año todo lo que Apple había publicado hasta el número. Entonces, el problema en Apple era cómo es que después de la segunda guerra mundial Apple es un gran pensador, es un gran maestro. ¿Cuál es que usted me sacó la ponerte? O está pensando la realidad. ¿No? Después de la segunda guerra mundial todas las relaciones solidarias, humanas, todos habilitados por el piso, de una crisis extidencial. Entonces, el problema era cómo recuperamos la intersubjetividad contenida en las relaciones humanas. Ese era el problema de él. ¿No? Ya está. En algunos textos míos cuento paso a paso este tipo de tematización con la cual digamos este tipo de seminario. Entonces, él decía, todo ser humano cuando se enfrenta intersubjetivamente ante cualquier otro ser humano, estamos hablando del grado de la razón. O sea, no estamos hablando entre los panameños o entre los bolivianos o entre los mexicanos. No. Todo ser humano cuando entabla una relación lingüística mediada por argumentos, siempre presupone a priori una comunidad ideal de argumentación. Esto es, presupone básicamente que cuando platica o conversa con alguien va a lograr acuerdo de entendimiento, se va a dar a entender, la otra persona va a entender el sentido de sus actos de habla, ¿no? Y a su vez tiene la pretensión especialmente cuando se habla en el público de que lo que uno diga caiga bien. O sea, se le dan muchas pretensiones, ¿no? Dice, gracias a las cuales no solamente reconocemos que hay un en todo acto de hablar por más, inclusive hasta en el soliloquio, está presupuesta siempre en una comunidad. ¿No? Y porque la anticipamos ese criterio de orientación para cualquier acto de habla con sentido. Entonces dice, lo que está presupuesto en última instancia siempre en una comunidad de argumentación de modo ideal, a eso le llama él de modo contratado. Entonces, ahora lo que me no, acaba de tener también un seminario largo sobre Marx, entonces digo, ¿por qué este servidor ya ha conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, por la neurobiología sabemos de que los conocimientos no son menos conocimientos en el sentido de entidades ideales, tienen su referencia material a la propia corporalidad. Por la neurobiología y por la física cuántica, sabemos de que en toda la corporalidad humana existen momentos no solamente como contenido hasta el mundo subatómico, no solamente de contenidos energéticos sino también cognitivos. ¿No? Entonces, la corporalidad humana, gracias al tipo de cultura y o alimentación, está llena de información que por reflexión, en este caso, en primera instancia cultural y de acuerdo a su explícita, puede arribar al ámbito del cerebro y por la actividad explícita de ella, lograr toma de autoconciencia. O sea, en ese sentido, ahora, yo no puedo decir con más, sino puedo decir de modo muy, muy finito, no es nomás comer cualquier cosa, no, en el comer algo ya está contenida no solamente digamos relaciones mercantiles sino que está contenida una cultura, una historia, una civilización, ¿no? Entonces, en el ámbito de lo que sea la alimentación, en última instancia lo que nos estamos poniendo es el horizonte histórico y cultural del cual proviene ese tipo de alimento, ¿no? Y por más, podemos mostrar muy bien en la tematización que hace relativa a lo que es el contenido. Entonces, yo digo, yo voy a empezar desde lo que es la comunidad real de comunicación en el mundo antino-amazónico y me enfrento a la comunicación. Entonces, yo digo, en el mundo antino-amazónico la idea de comunidad no es ideal, es práctica. No es una idea serible, efectiva y prácticamente es relaciones comunitarias. los espátulos. Le voy al diálogo y lo que hace Apel es darme, se dice en México, una soberana arrastrada hasta concorrer. O sea, le deshizo completamente la ruta. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con sostener ideas, por más bonitas que sean, desde nuestras experiencias histórico-culturales. a ellas hay que saber darles una fundamentación. Entonces, lo que yo quería, lo que este servidor quería proponer y yo entablar como algo a ser pensado en esa discusión no se sostenía porque no había un lenguaje con el cual podía ser inteligible. De nuevo, turn abajo, había que volver a empezar de cero para poder ver cómo es que uno se puede elevar. Entonces, empezamos a trabajar sistemáticamente a Heidegger. Yo me traje algunas citas. Heidegger, que es quien plantea, en mi opinión, de buen modo, el modo no solamente sino al modo pertinente de su tematización. Dice Heidegger, solamente cuando la razón se da cuenta, perdón, yo iba a venirme abrigado porque sabía que aquí hay aire acondicionado, pero las ideas también a uno lo meten en el calor. Entonces, dice Heidegger, cuando uno llega al ámbito de lo que sea el pensar, uno llega no por meras de con mucho respecto, yo digo, inclusive es vano e inútil hacerse una historia de la filosofía como para poder llegar, digamos, al ámbito de lo que sea el pensar. Para poder llegar al contenido del ámbito de lo que sea el pensar, es un poco lo que digo, el filósofo que no tiene geopolítica, no tiene nada. Así como Heidegger, la obra de Heidegger es un gran esfuerzo de apropiarse del momento histórico que él está viviendo, la obra de Heidegger también. Entonces, quien quiere ponerse a la altura de este tipo de tematización, tiene que ser capaz de ponerse a la altura del gran problema de la seriedad. Entonces, dice Heidegger, solamente cuando nos llevamos al pensar, al ámbito de lo que sea el pensar, nos damos cuenta que hemos llegado a ella porque nos hemos dado cuenta de lo grave de la situación, porque solamente lo grave da que pensar. Y dice, cuanto más grave sea lo que da que pensar, cuanto más gravísimo sea lo que da que pensar, entonces la razón puede ponerse en el ámbito de lo más radical, de lo contrario es imposible. Entonces, este servidor desde ese entonces dice, ¿quieres pensar? Búscate el problema, cuanto más radical sea, es posible que la tematización de eso pueda elevarse al ámbito de lo que sea el pensar. Entonces, solamente lo grave de aquí pensar, pero dice nuestra época, dice Heidegger, vivimos un momento gravísimo, nos comenzamos en un momento gravísimo que atañe no a mí, no a ti, no a los panameños, no a los bolivianos, a los latinoamericanos, no, a todos, estamos en el ámbito de lo que sea el pensar. Entonces, dice, ¿qué es aquello que da que pensar al pensar, de tal modo que ahora la razón se conmueve? Dice, es que todavía no pensamos, o si no, ya no pensamos, otra vez volviendo, haciendo esta, rememoración de él, la crítica de la razón insoluta. Heidegger dice la razón gracias a la ciencia latética se está pontificando de tal modo, se está especializando de tal modo que está perdiendo el contexto de la realidad. Los grandes pensadores dicen, en este caso Bloch, no es solo el perder una habilidad lógica, es como una extirpación existencial y lo que el capitalismo, en este caso este tipo de ciencia y este tipo de técnica logran en el ser humano por este tipo de producción es una razón que tiende más a pensar en cuanto ente, en cuanto racionalidad cuantitativa y en consecuencia la pérdida de la vida. el espacio que asciende al momento no solamente se convierte en algo profundamente histórico sino transhistórico. tanto Heidegger como Bloch y otros han sostenido este seguidor cree que con razón de que la posibilidad de pensar lo que sean los grandes problemas de la humanidad en sentido metafísico, en sentido transhistórico, en sentido transontológico, en parte tiene que ver por la lengua. Decía Heidegger de que la filosofía de nuestro tiempo decía piensa en griego no piensa en francés, peor en inglés. entonces cuando Bloch está viviendo en Estados Unidos necesitaba mucho de qué vivir entonces él busca dónde ir y le dicen dónde ir, dar clases, trabajo, y le dicen pero quieres saber inglés y él poco a poco se empieza a negar sistemáticamente hablar bien en inglés porque dice no es nomás hablar la lengua es pensar la lengua y pensar la lengua o mejor pensar en otra lengua no es nomás una transición lógico-lingüística implican opciones existenciales y él decía este seguidor ha aprendido a pensar en lengua alemana no puedo darme el lujo de aprender a no pensar en lengua inglesa y hasta el final de su vida se dejó Nicol decía algo similar decía nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer pensar la filosofía en lengua hispana creer de que no es lo mismo pensar por decir en el español de España que en el español latinoamericano hay sus especificidades y estas especificidades nos remiten a cierto tipo de horizontes históricos y culturales no estoy diciendo que no se pueda hacer la transición si se puede hacer la transición entonces él se da cuenta él dice Javier en nuestro tiempo por el lenguaje el lenguaje ya se ha convertido en una trampa y ya no podemos pensar y cuando está hablando de lo que sea él pensa un poco recordando lo que decía aquí el compañero colombiano fíjense la gran contradicción para los grandes místicos los grandes filósofos son si no aprendices de mística pésimos místicos o sea ningún gran místico se rebajaría a ser filosofía hay que ver muy bien esto en el pasaje de cómo aparece la filosofía moderna con como se llama con gente hasta como Descartes no por casualidad describe sus meditaciones cartesianas entonces se da cuenta Heidegger que la idea que de razón ha producido a la modernidad ha llegado a su límite ya no puede ir más allá entonces dice la casa la casa del ser es el lenguaje ya no podemos pensar más allá de lo que sea el lenguaje y se dedica a la poesía a lo que sea pero la vida sigue hay que continuar y en parte Heidegger anuncia el fin de una tradición ¿no? entonces este librito continuó o continúa con este otro librito que lo acabamos de interpretar en Bolivia que se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad y en la tapa está puesto no se ve bien claro de lejos pero en el fondo está el ángel de la historia de Benjamin ¿se acuerdan? de los cuadritos de Paul Clint ¿no? y en primer plano están los cóndares andinos entonces la metáfora es mostrar es decir es muy pretensiosa el tiempo no del espíritu de Hegel sino del ángel de la historia de Benjamin está pasando está empezando en el edad el tiempo del cóndor andío el cóndor de la historia es otro tipo de visión y cosmovisión entonces no solamente con la filosofía de Heidegger sino también del último Dittgenstein se anuncia este fin es una tradición que llegó a su fin pero en ese entonces ¿quién creía en eso? en ese entonces pensábamos que ese era un problema de la filosofía o de los iniciados por decir que conocían todo este tipo de tematización hasta que mediados fines del 70 se empieza a difundir el informe de París de los límites del crecimiento ¿no? donde por primera vez se pone en evidencia de que la concepción que de realidad la concepción que de historia en este caso de naturaleza está en la modernidad no solamente estaba en crisis sino empezamos a ver que era falsa porque el capitalismo y la modernidad presuponen una realidad casi al infinito a partir de la cual se podía producir un modelo ideal contenido en la idea de la modernidad contenido a su vez en la idea del desarrollo contenido en la idea de la modernidad de que la modernidad era el estadio en el cual ahora sí podíamos solucionar todos los problemas que hubieron en la humanidad hasta ahora y ello implicaba desarrollar un tipo de producción un tipo de industria un tipo de economía un tipo de cultura tendiente a la realización de eso y de pronto aparece este informe de los límites del crecimiento donde dice eso es imposible los esposos que elaboraron este este informe ellos dicen décadas fuimos de gobierno en gobierno de institución en institución difundiendo este tipo de conocimiento no al final nos pensamos porque nos veíamos a nosotros mismos como literales profetas en el desierto nadie nadie nos hacía caso el problema es porque no surge con toda una visión y cosmovisión de lo que sea la realidad que la fundamenta primero científica y después de eso filosóficamente hablando con la cual pone en caducidad y descrédito todo otra forma o visión del mundo para la vida alterna o anterior a la modernidad y eso lo hace con ciencia y lo hace con filosofía y lo hace y lo hace con ciencia sus propios horizontes míticos utópicos pensar que pensar que la realidad así como decía descartes la verdad la verdad es extensa era de acá hacia infinito no es un modelo y lo hace no existe no existe no existe de demostración científica de ello creemos o no creemos pero para que creamos se argumenta la misma crítica que le hace Marx a Adam Smith y en este caso al modelo liberal al clásico ¿no? parte de la idea de que el mercado él en sí mismo por sí mismo tiende al equilibrio en el sentido en el cual lo que tiene Hopper es la línea de BD en el lenguaje habitual y ocotriano ese es un mito los mitos son las fundaciones es el momento de la fundación para a partir del mito deducir grandes utopías ¿no? entonces la utopía del mercado en este caso moderno que no es solamente capitalista más lo dice desde el principio de modo más claro nosotros ahora en nuestro seminario vamos diciendo los vasitos del siglo XX ¿qué libro habrán leído? porque parece que no han leído Marx porque Marx desde el principio dice cosas como las siguientes en la introducción perdón en el prólogo a la primera edición del tomo 1 del capital dice el objetivo último de esta investigación es mostrar el secreto que esté escondido detrás de la sociedad moderna no solamente dice de la sociedad sino dice de la sociedad moderna porque él sabe gracias a las tres anteriores redacciones que he hecho del capital él sabe de que la sociedad es un producto es la objetivación contenida en la producción capitalista es la producción de la subjetividad que va a consumir la producción capitalista entonces en ese sentido el capitalismo no solamente produce mercancías produce seres humanos y esto lo hemos visto muy bien con la interpretación del modelo neoliberal que los prejuicios del modelo liberal los ha elevado hasta el ámbito de lo que sea prácticamente lo irracional entonces elevar principios subjetivos en este caso antropológicos que antes eran relativos a tal o cual persona pero que ahora se los constituye como momentos antropológicos como que el ser humano es egoísta por naturaleza y ahora con el modelo neoliberal el ser humano es codicioso por naturaleza falso pero todo eso empieza con el momento alquímero fundamental y o fundacional que surge con la ciencia natural el gran trabajo que hizo la ciencia natural al capitalismo y a la modernidad fue haber convertido a la naturaleza en objeto otra vez es un modelo ideal ¿no? creo o no creo y para que se crea la ciencia argumenta no es una mera creencia construye marcos categoriales construye teorías construye para poder justificar argumentos no es una mera creencia exagerar lo que voy a decir pero hay algo de impresionabilidad a los aspectos a la única civilización a la cual se le puede concebir a la naturaleza como objeto es a la modernidad porque la naturaleza es una mera creencia y la naturaleza es una mera creencia siempre como sujeto pero necesitó hacer esto el capitalismo desde el principio para convertir a la naturaleza en objeto y luego en mercancía exportable hacia el infinito esa idea de mercado de realidad y de naturaleza empieza a entrar en crisis en primera instancia con este informe de los esposos de los vivientes de crecimiento de los fines de la década del 70 y donde empezamos a verlo nosotros prácticamente de cien estiles de la década del 90 porque antes aparecía como una mera teoría y cuando empezamos a ver las consecuencias desastrosas que ya no es solamente para un sector de la humanidad ahora también es para el planeta el famoso calentamiento de la tierra cuando empezamos a ver prácticamente eso empezamos a darnos cuenta de que la visión la concepción la cosmovisión no solamente para los ricos sino para toda la humanidad de pronto nos encontramos frente a un juicio de hecho que ahora tiene que ver con toda la realidad en la cual dice si seguimos con esta forma de vida con esta cultura con esta concepción de la realidad vamos lo que siempre dice Marx en todo el capital el capitalismo lo único que sabe hacer es explotar hasta los grados irracionales las únicas dos fuentes gracias a las cuales es posible lo que sea la vida en general no solamente un tipo de vida sino la vida en general que es la naturaleza y el ser humano y principios de este siglo empezamos a ver a distecinesa especialmente en tercer mundo toda esta migración no solamente la naturaleza sino también del ser humano gracias a la cual se acumula sistemáticamente riqueza para llevarla al primer mundo entonces empieza la gran reacción desde los pueblos del sur ¿no? ¿por qué? porque poco a poco se están mermando los recursos hacia las cuales sea posible la reproducción de la vida poco a poco se ha ido minimizando en México desde principios de la década del 90 conozco bien digamos el tema desde Carlos Salinas de Gortari había una política oficial de cómo es que poco a poco se iban a bajar los salarios principios de la década del 90 los mexicanos los obreros mexicanos ganaban más o menos como entre 4 y 5 veces más que los obreros chinos más de 20 años después es exactamente a los demás y esto es por una política neoliberal en la cual explícitamente se va promoviendo eso pero no solamente en el ámbito de lo que sea digamos la explotación de los recursos humanos sino también de la naturaleza ¿no? y sigue ¿por qué sigue? porque hay detrás de todo ello una nacionalidad producida por la modernidad a la cual ingenuamente desde la filosofía le decimos la razón como si fuese la única forma de ejercer lo que sea la racionalidad la razón moderna es la formalización de una forma no solamente de comprensión sino también de puesta en práctica o de ejercer el ejercicio de un tipo de racionalidad entonces una vez que logramos darnos cuenta de esto empezamos a no confundir a la razón moderna por la razón la razón moderna es un tipo de razón de lo que se trata para poder ver todo esto el librito que le sigue a este se llama cinco meditaciones de coloniales ¿no? y esto es un diálogo ya ahora con los grandes místicos los grandes sabios no solamente al mismo amazónicos ¿no? porque hay problemas similares en los grandes místicos de las seis grandes culturas que ha producido la humanidad la razón tiene sus límites necesitamos de la razón necesitamos de la razón porque en ella podemos lograr y producir criterios gracias a las cuales se puede hacer factible cierto tipo de proyectos pero ahí no termina todo entonces hay que hacer un pasaje y una transición a otra forma y un ejercicio de ejercer la razón desde la cual podamos ver ahora en conjunto in toto a la modernidad y eso es imposible desde el hecho de la modernidad hay que salirse existencialmente fuera de la modernidad ubicar la corporalidad en otro tipo de cosmovisión desde el cual sea posible observar ahora todo aquello que en más de 500 años ha producido la modernidad blog decía o estamos trabajando también sistemáticamente la obra de blog y estamos descubriendo voy a exagerar el argumento pero este servidor a veces tiene ideas bien locas estamos descubriendo de que por decir gente como Colcay Mediador no no eran los grandes productores de las ideas es más hasta en muchos casos han sido piratas de en primera instancia Walter Benjamin pero Walter Benjamin también se ha llevado ahí el genecillo es el blog ya estamos empezando a descubrir pero así sutileza sin detalles esta idea de que el capitalismo es religión no es de Benjamin yo tengo clarísimas las citas sé de dónde he sacado Benjamin sé de dónde he sacado eso cómo ha cuchido el contenido de esa afirmación que no es desarrollada nunca por los dos bueno Brock dice bueno para ir más allá de este mundo necesitamos otro horizonte utópico ¿no? entonces tiene unas citas de Marx que cuando uno lee esas citas de Marx con el marco categorial de Ernst Rock pareciera que estuviese hablando Bloch y no Marx entonces yo decía bueno esa cita yo también la tengo rayada pero está subrayada he leído ¿por qué no la he comprendido? como la ha comprendido Bloch no tenía marco categorial ahora tengo marco categorial con el cual yo puedo leer esa cita de Marx como la leyó Bloch y Marx dice explícitamente de que las contradicciones del presente tiene razón Michel Lowy cuando él dice por lo menos el 40% del lenguaje de Marx y de la obra de Marx está escrita en lenguaje de los románticos y tiene razón ¿no? entonces los románticos en el siglo XVII y XVIII la idea que de futuro tenemos nosotros hoy te lo digo con muchos detalles en mi librito ¿no? la idea que tenemos de futuro hoy se construye recién en los siglos XVIII y XIX después de la revolución francesa cuando los franceses están por volver a una etapa monárquica y quieren lanzarse directamente a una etapa burguesa y capitalista entonces empieza así no, no aquí tiene que ver un corte entre los antiguos y los modernos ahí es donde empieza y los románticos alemanes y en general los románticos europeos construyen dice necesitamos literalmente construir crear inventarnos una historia del pasado para crear una historia del futuro el futuro como cosa como objeto no existe pero tampoco el pasado Marx ya está tematizando eso y por eso dice no hay un solo tipo de pasado hay muchos pasados en el pasado los latinoamericanos no tenemos solamente la historia del pasado desde la emancipación en adelante hay otro pasado que es el de la colonia pero hay otros pasados también antes de la colonia entonces dice Marx y de ahí retoma Bloch y desarrolla en adelante entonces dice solamente puede haber pasado cuando nos hacemos cargo de las luchas del pasado con las cuales todavía no hemos resuelto las grandes contradicciones mientras no nos hagamos cargo de los grandes anhelos contenidos en la lucha del pasado estamos aclados en este presente y no vamos a ningún lado estamos como cuando estamos en la bicicleta en el como se llama en el baño es una bicicleta para hacer ejercicio está sin ruedas pero no vamos a ningún lado y en la humanidad estamos así no vamos a ningún lado y sabemos que no vamos a ningún lado lo sentimos sentimos que no vamos a ningún lado por eso la depresión etcétera etcétera ¿no es cierto? bueno entonces ahora ¿qué es aquello que hacemos para recuperar eso? entonces Bloch decía eso hay que ponerlo delante pero cuando él está hablando de eso está hablando de las historias de la tradición europeo occidental y yo siempre digo después de haber trabajado con buenos medievalistas en las facultades de filosofía el mundo medieval el mundo medieval no son las historias de brujas quemadas que la Inquisición no es solamente eso es muchísimo más que eso pero en nuestro caso no son las historias historias que nos han contado los vencedores desde que han llegado acá en 1492 los españoles nuestras historias están contenidas todavía en el conocimiento yo siempre digo y lo digo desde la vida la tradición oral es muchísimo más poderosa que la tradición grapa es ahí la gran lección de los grandes maestros por eso uno cuando aprende filosofía uno no aprende filosofía de los libros uno aprende filosofía con los grandes maestros el maestro oralmente verbalmente existencialmente cuando se pone como ejemplo y transmite ese conocimiento produce una subjetividad que es capaz de ponerse a la altura de los grandes problemas que estamos pensando hay todo eso que desde que ha llegado acá fíjense este gran historiador de bueno sería algo así como la otra historia norteamericana no recuerdo muy bien el nombre de él empieza citando las primeras cartas de Colón entonces Colón ni siquiera ha llegado a Panamá ni siquiera ha llegado ni siquiera sabe que existe otro tipo de continente está en las islas y ahí empieza a escribir las cartas y en las cartas dicen bueno aquí existen gentes tan pacíficas ¿cómo quieren compartir? a estos cuartes fácilmente se los podría convertir en ciervos y se dejarían o sea no es el gran conquistador el idealista que vino aquí a descubrir nuevas tierras tenía un espíritu en personalidad contenido detrás que en las primeras cartas ahí está el proyecto que después de eso se empieza a no solamente deducir sino a desarrollar la racionalidad colonial colonizante por constitución que va a ejercer a desarrollar un tipo de racismo que se va a expresar inclusive en el ámbito del conocimiento hasta el día de hoy en esta última discusión y ya con esto termino porque se me ha cometido con el problema de Venezuela se ha descubierto que no hay un solo tipo de discurso decolonial hay decoloniales también de derecha ¿no? hay también decoloniales de izquierda hay decoloniales que se han pirateado también otro tipo de conocimiento bueno en la década del 50 y del 60 hasta el 70 en los Estados Unidos hubo una excelente producción marxista de negros afros norteamericanos de muy buen nivel quienes crearon la idea de sistema mundo que posteriormente se apropió a Wolfenstein ellos crearon la idea de que el capitalismo para poder desarrollarse tiene que racializarse ahí el autor es Oliver Cox tiene su libro Raza Género y Raza Género y a clase ¿no? está en inglés ¿no? olvidado completamente por el racismo del marxismo europeo occidental y gracias a que surgieron sus movimientos políticos ¿no? en este caso de los partidos negros que era más que un partido político porque surge es una reflexión de su propia tradición que es sistemáticamente cortada sepultada por la CIA ¿no? y el FBI ¿esto que hacen en Colombia? los primeros que hicieron eso fueron los norteamericanos son alumnos de el plan Macati ¿no? del modo más sofisticado así a los grandes pum 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 y silenciados hasta el día de hoy quienes producen la idea de que el marxismo europeo del siglo XX es blanco y ellos desarrollan la idea de un marxismo negro no son negros que han trabajado Marx sino que han desarrollado Marx desde la perspectiva racial afro no sé si me lo entienden en 2006 me invitaron unos cuates a la universidad de Massachusetts y al volver me hicieron encontrar con un profesor de genio que daba clases en Columbia University estaba en 2006 y otro día estas ideas están empezando a cocinar no las tenía claras todavía entonces empezamos a dialogar con este profesor que era de origen africano y me dijo wow y el señor enseñaba a Hegel es más me explicó una serie de pistas relativas a por qué es que el marxismo del siglo XX no entendió por un lado a Marx y por otro lado a Hegel que es la problematización de la noxina del concepto por la cual nadie ha entendido la dialética en Hegel ni 12 entonces tiene que ver con la problemática esta es relativa al contenido de los modelos ideales que en ese entonces se desarrollaba en lenguaje teológico entonces para el marxismo del siglo XX tratar problemas teológicos sin más sino que las religiones obvio claro que dijo eso pero dijo muchas otras cosas malas a ver este servidor está siendo una lectura detenida de ese texto están descubriendo otro tipo de cosas impresionantes para entender la afirmación hasta de que lo que es religión perdón las religiones obvio primero hay que entender al interior de la fenomenología de Hegel de qué está hablando Hegel cuando habla de las religiones de qué está hablando Hegel cuando habla de la fe de qué está hablando Hegel cuando habla de la teología y de qué está hablando Hegel cuando habla de la reforma cuando se conoce eso y se lee esta famosa introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Marx entonces uno puede entender muy bien cuál es el sentido de lo que está diciendo Marx cuando dice que las religiones obvio no se entiende entonces llegados a este punto decimos bueno es la tradición europea occidental que tuvo sus pasados cuáles son nuestros pasados qué tipo de contenidos tenemos que actualizarlos traerlos en este presente para tematizarlos de tal modo que a partir de las visiones de realidad de cultura de economía de historia etcétera etcétera contenidas en esas visiones de la realidad ahora sea el contenido de las grandes convivisiones de nuestras filosofías eso todavía no se ha hecho ese es un gran tema ahí tenemos dicen en México chamba que ustedes ni se imaginan en otro seminario el banco de cantidad de alumnos a inspirarse para ver temas de licenciatura mercía y doctora otra vez estamos en condiciones de volver a empezar pero ahora el subtítulo de acá qué significa pensar desde América Latina después de más de dos siglos de experiencia latinoamericana que es producto de las oligarquías que primero fueron sirvientes de la corona española y después como oligarquías se convivieron en los dominadores de nuestros pueblos pensar desde América Latina es pensar no desde el proyecto republicano estatal que impulsaron nuestras oligarquías desde el principio del siglo XIX inspirándose en la revolución francesa en la revolución gloriosa inglesa y en la independencia norteamericana sino que es pensar en lo que nuestras oligarquías negaron exactamente cuando se hicieron cargo de las constituciones de nuestros países negados inclusive por la colonia pero que ahora lo podemos decir en el lenguaje de Benjamin y en el lenguaje de Bloch el pasado no está en el pasado si yo parto de la tradición moderna entonces puedo agarrar al pasado y lo puedo despachar al pasado pero si agarrarlo desde una analítica existencial la hora de José no es por casualidad es un poco lo que él estaba intentando pensar cómo es que nosotros convivimos en el presente siempre como datos de la existencia con el pasado y con el futuro en ese sentido el futuro nunca está definido en última instancia pero tampoco el pasado y él está contenido nuestra subjetividad de lo cual somos inconscientes los pueblos originales habían desarrollado un tipo de conciencia y fíjense Marx estaba noticiado de esto cuando dice el ser humano necesita elevarse de la conciencia de la autoconciencia de la autoconciencia quien te la mereciste mucho en eso en el mundo moderno autoconciencia es mi autoconciencia ser humano en tanto ente por decir no no es en tanto contexto no es en tanto realidad pero digamos ahí se podría agotar los pueblos originarios tenían una conciencia perdón una autoconciencia cósmica podría dar muchos riesgos a los pueblos porque desde la perspectiva de ellos no se deduce ni siquiera el capitalismo ni la modernidad para ellos el capitalismo o la modernidad es el ejercicio de la sin razón de la irracionalidad que ha producido su propia racionalidad desde Beren y en adelante Popper se ha institucionalizado en todas nuestras universidades de tal modo que ahora hasta problemas relativos a la crítica razonamos el interior de ese marco categorial y por eso parecida que hubiese salido de los otros leyes pero cuando nos atrevemos a ser ateos de los dioses de la modernidad la modernidad es el gran potiche no solamente el capitalismo este servidor de este librito muestra como es que el fetichismo de la mercancía le pasa el dinero y al capital Marx y de ahí al marco categorial del pensamiento económico sigue siendo Marx ven del pensamiento económico a las ciencias sociales Popper de las ciencias sociales a la ciencia en general y después de ello a la filosofía entonces Juan Marx y con quien crearon el gran potiche hoy es la modernidad el gran potiche porque sigue para su cumplimiento el sacrificio de la humanidad y del planeta entero es una cultura por constitución sacrificial y no nos vemos porque ha construido un argumento tan sofisticado tan sutil tan muy nos ha enamorado de tal modo que hemos caído rendidos en sus pies y para eso ha ascendido la filosofía europeo moderno occidental de lo que se trata es ir más allá de esa idea de tal modo de que ahora podemos hacernos cargo de todos los problemas en en está contenido este tipo de contenido en la pretensión de la asunción de la pregunta que significa pensar desde América Latina muchas gracias muchas gracias al doctor al doctor por su conferencia magistral bueno tres anuncios importantes el primero es que tenemos un brindis afuera esperándonos el segundo que para los que se quieren apuntar a la ira cultural del sábado lo pueden hacer con la profesora Johanna Garay y el tercer anuncio es que la clausura mañana del congreso será en Ciudad del Saber para lo cual habrá un bus que va a salir a las 4 de la tarde del estacionamiento de la facultad de humanidades así que muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.